Hola, ¿qué tal, corazones? ¿Cómo estáis? Feliz domingo, feliz domingo de calor. Continuamos con esa, ya no sé si llamarle ola de calor o directamente ya es el estado natural en el que vamos a tener que desenvolvernos en los próximos años durante los veranos. Hoy además se cumple, se cumple un año de la victoria de Olga Moreno en el reality Supervivientes, que por cierto celebrará la final de esta edición esta próxima semana, jueves. Y pensaba, cuando he visto el efeméride, cómo han cambiado realmente las cosas de un año a otro, pero hoy no vamos a hablar de eso, creo que ya lo he introducido en muchos directos y en muchos vídeos. Dejadme que hoy hable o aproveche para hablar de una de las noticias de este fin de semana, pero no solo me voy a centrar en el personaje y en la noticia en sí, en los personajes. En este caso, Kiko Matamoros, que como sabéis, muchas de vosotros le pidió matrimonio, una vez más, a Marta, a su pareja, Marta López Álamo, en el plato de Déjate creer. Y esta dijo que sí, como no podía ser de otra forma. Y quería aprovechar, además de explicaros y reflexionar sobre algunas cosas que dijo Kiko Matamoros en esa entrevista que duró poco menos de una hora, claro, reflexionar sobre este formato de Mediaset, Déjate querer, que no deja de ser un sucedáneo, un spin-off, ¿no? Que diríamos ahora de él volverte a ver. Es lo mismo, con un nombre distinto. De hecho, yo todavía me suelo confundir. Y que yo lo defino en cierta forma como un formato blanco, amigable, amistoso, un reducto de paz, un espejismo de pausa y de paz dentro del mundo salvaje de Mediaset y de todos los formatos que hay en el grupo, ¿no? Un día de estos os voy, nada, en unas horas os voy a dejar hecho un vídeo de herencia sobre una valoración de la temporada que quiero hacer, que ya hice el pasado año y este año voy a hacerlo con más contundencia en el sentido de que realmente empecé el canal en septiembre, con lo cual sí que ha sido una temporada entera, ¿no? Y ahí os hablaré un poquito de algunas cuestiones que me hacéis y por qué seguimos tanto Telecinco en otros canales, pero sí que es cierto que teniendo en cuenta la parrilla, ¿no? La programación de Telecinco, a mí me da la sensación que un poquito es el espacio, tanto volverte a ver como este, como déjate creer, que han determinado, que la cadena ha determinado para que aquellas caras conocidas que entiendo quieran ganar algunos envolumentos económicos sin pasar por excesivos seísmos puedan aplicarse un masaje relativamente placentero en un programa como este, que en este caso presenta Toñi Moreno, volverte a ver creo que era, ya lo diré, a veces se vean los nombres, bueno, de Supervivientes, Carlos Sobera, y que es quizás lo que más se acerca a lo que entendemos como una entrevista, como una exclusiva, como una entrevista exclusiva que pueda aparecer en cualquier revista, ¿no? Hay algunas diferencias entre hacer una exclusiva en una revista o en una televisión, hay cosas buenas y cosas que no son tan buenas poniéndonos en la piel del entrevistado, ¿no? Por ejemplo, lo bueno es que sin cámaras, y cuando es una entrevista escrita que se puede hacer en determinados momentos, en determinadas franjas horarias, sin límites de tiempo, en un contexto en el que el personaje pues solo puede o suele tener delante la periodista o el periodista o lo que sea, es más fácil abrirse que no cuando sabes que tienes los focos, las cámaras, el público o lo que sea, ¿no? Esta sería la parte positiva, entonces es verdad que muchas celebridades prefieren las exclusivas en revistas porque al final no deja de ser una sesión de fotos donde entiendo que ellos tienen gran parte de la decisión de las fotos que se eligen y una charla de bastante tiempo controlada. El problema es que en esa charla, claro, luego las transcripciones y lo que se dice ya forma parte de la tarea periodística y aquí muchas veces nos encontramos con el típico madre mía, yo no he dicho esto, no lo he dicho de esta forma, o se me ha descontextualizado el titular, etc. Cosa que si lo haces en televisión, por tus gestos, por tus palabras, por la forma de expresarte, dejas claro cuál es tu punto de vista. Estas serían un poquito las, para no extenderme más, las principales diferencias de hacer una entrevista en un medio de comunicación escrito o hacerlo en televisión. En este caso podría decir que es algo así como un mixto, porque si bien es cierto que yo lo englobo dentro del género de la entrevista, pero no la entrevista de actualidad al uso, aunque puedan haber pinceladas, sino la entrevista más emocional para entendernos, una entrevista más debida, no es un directo, así que, como sabéis, es una entrevista que está editada y no solo está editada, sino que muchas veces se producen cortes porque el propio representante o el entrevistado o el propio entrevistado considera que aquello no es lo que se había pactado, así que a pesar de ser televisión, sí que tengo la sensación que el entrevistado es consciente en todo momento de por qué circuito irá la entrevista y sabe que los pocos obstáculos que se pueda encontrar, si son muy grandes los pueden cortar y si son pequeños pues queda como parte de, para intentar vender que aquello ha sido una charla bastante natural. Pero al final no deja de ser una conversación de tú a tú, una conversación amigable, una conversación, insisto, donde hay un repaso vital, que suele ser un repaso de color, no en blanco y negro, sí que se tocan los capítulos, pero siempre hay ese punto de llevarlo todo al terreno de la emoción, pero básicamente de la emoción positiva, luego se dan sorpresas durante el programa, normalmente son sorpresas positivas, en fin, se crea un espacio, en definitiva, para que el entrevistado pueda abrirse, lo haga con cinturón de seguridad y además pueda recibir unos envolumentos por ello, sin tener que pasar por el trance de un directo, de preguntas más, bueno, más punzantes y de la opinión de colaboradores externos. Esto es lo que es, déjate querer en este caso, por eso hablo de un cierto espejismo, un cierto reducto de paz, un oasis de paz teniendo en cuenta las batallas que se libran en otros platos de televisión, en otros programas como puede ser un Deluxe o un Sálvame. Entonces entiendo que a priori es un formato agradecido para la personalidad pública porque sabe que, bueno, como mucho se va a enfrentar con recuerdos o con experiencias vitales más o menos dolorosas, pero que siempre estas historias o recordar estas historias o mostrar una imagen más vulnerable, como es el caso de Kiko, lo veremos, de un personaje que estamos acostumbrados a ver en otra tesitura, yo creo que esto les favorece también porque les humaniza, les humaniza mucho más. Esto es lo que en cierta manera pasó este sábado con Kiko Matamoros, a pesar de que en los últimos meses sí que hemos ido, o se han ido exhibiendo pinceladas de un Kiko Matamoros que públicamente tiene una imagen mucho más impulsiva, algo prepotente, de poca humildad, de cierto clasismo, pero que cuando vas arañando en lo que es el personaje privado, pues normalmente sale favorecido, porque cuando tú ya partes de una descripción que no es muy positiva, por poco que arañes y encuentres cosas humanas, pues eso les va a favor. Pasaría al contrario, ¿no? Si hay una persona que se muestra normalmente humana en televisión y es buena persona y todo el mundo la quiere, y luego en las distancias cortas, por lo que sea, ves que esa persona es borde o es falsa o no tiene empatía, pues eso le jugaría a su contra. Entonces yo creo que en estos casos, estos formatos a Kiko Matamoros le juegan a favor porque se muestra al final la cara B del personaje, que en este caso la cara B es la cara más amable del personaje, ¿no? Un tío con sentimientos, un padre que se preocupa por sus hijos, con capacidad de autocrítica, más tranquilo, mucho más reposado, en fin, no tan afilado y a veces sobrepasado como lo hemos visto no tanto estos últimos meses o año, pero sí en muchas ocasiones en los platos de televisión. Básicamente yo hablo de sobredosis de azúcar porque al final es un masaje en toda regla a la figura de Kiko que conecta con muchas de las cosas que ya dijo en ese puente de las emociones de supervivientes y le traen a la persona, entiendo que por lo que dice la persona más importante, más allá también de sus hijos, en su vida que es su pareja, una Marta López Álamo que en palabras de Kiko es quien le ha mejorado todos los aspectos de su vida y entonces aprovechaba para darle ese plus de espectáculo para decir que había ido al programa a pedirle a Marta que se casara con él, que bueno, de exclusiva tiene poco teniendo en cuenta que es algo que ha reiterado incluso ambos en varias ocasiones su voluntad ya no solo de casarse, sino de tener hijos algún día. Pero en fin, no sé si esto hay que tomarlo ya como una petición de mano oficial y pública por la que habrán recibido, entiendo, unos bonitos emolumentos con los que ya poder empezarse a pagar la boda. Es lo que decíamos de la distinción antes en vídeos anteriores de una persona anónima y una persona pública, pues que puede permitirse el lujo de usar un formato así, públicamente hacer el paripe y bueno, todo esto que saca. No lo critico, al final está en sus manos, es la dinámica en la que ellos han decidido entrar, tiene cosas positivas y también otras que no son tan positivas como la presión mediática que muchas veces tienen que soportar, ¿vale? Entonces, bueno, al final, básicamente este era el objetivo, pero Marta tardó unos minutos en entrar. Antes vimos a ese Kiko Matamoros más reflexivo, que hablaba de esa culpa que ya introdujo en el Puente de las Emociones por no haber estado en el último año y medio de su madre, prácticamente, donde ella sufrió una dura enfermedad y él por miedo, pues asegura que no estuvo a la altura, habla del perdón, ¿no? Del perdón a su padre en este caso y a sus prácticamente, y veréis que digo prácticamente todos sus hermanos. Y en fin. Sorpresas positivas, lo que os comentaba, entra su hermano Fernando, Kiko tiene cuatro hermanos, tres, perdón, con él son cuatro. Fijaros lo que os hablaba del masaje y de que entiendo que antes se han pactado los temas de los tres hermanos, entra Fernando por teléfono, hay una carta de Manuel, que le envió en su momento a Marta y que Toñi Moreno se encarga de leer, todo buenas palabras, especialmente hablan de esa etapa en la que Kiko Matamoros habló mal en los platós de su padre y que produjo ese distanciamiento con sus hermanos, en cierto modo se ha arreglado con Fernando, que creo que es el pequeño, se ha arreglado con Manuel, que él lo define como un referente suyo a nivel intelectual y ético y un ser humano maravilloso. Hay una declaración contundente que dice que lleva, desde que murió su madre hace 21 años, dice que lleva arrastrando esa carga, esa carga por no haber estado a su lado durante esa enfermedad, aunque nos contó que había podido decirle unas últimas palabras al oído y que de alguna forma se había podido reconectar con ella y me sorprendió porque dijo que él entiende que de alguna manera no se quiere quitar esa carga que lleva desde hace esos 21 años ya que para él es como un castigo que se merece por haber actuado de esa forma tan cobarde. Y os decía lo del programa Amable, pues precisamente en este punto de los hermanos se ve claramente. Kiko Matamoros tiene, creo que es una relación nula completamente con uno de sus hermanos, que es el otro más mediático, Koto Matamoros, no aparece en ningún momento de esta entrevista. Si es una entrevista donde hay un repaso vital, entiendo que podría haber caído alguna pregunta sobre Koto, Koto no aparece, entonces entiendo que fue uno de los puntos que decidieron eliminarse. Solo aparecen dos hermanos como si el otro hermano no existiera. Entiendo que en un programa así, si quieres profundizar un poquito, pues no está de más poder preguntarle pues hasta qué punto, en un momento en el que está haciendo esta autocrítica y está siendo consciente de cosas que ha hecho mal, pues no se le podía haber introducido la figura también de Koto para que entendiéramos mejor, el espectador entendiera mejor su no relación. Bien, luego habla de sus hijos, donde también es autocrítico, pero nada que no haya dicho tampoco en estos últimos meses. Entonces, no sé, es decir, él considera que ha sido un padre que le ha faltado comunicación, que siempre que sus hijos lo han necesitado ha estado allí, pero sí que reconoce que en algunos momentos ha sido muy mal padre, de hecho en ese puente de las emociones dice que perdonaba a su padre porque él había sido peor padre que el propio. Y habla pues de Irene o de Lucía, incluso de Diego, con los que en algún momento pues había perdido ese contacto, había tenido una comunicación muy difícil, pero dice que no ha habido un solo día en el que se haya preocupado por ellos y reconoce que el orgullo pues en algún momento le ha podido, ¿no? Y aquí es cuando también introduce la figura de Marta, dice tengo la suerte de que yo con Marta en mi vida, que es quien le hizo darse cuenta que no era feliz en parte por la relación que tenía o la no relación que tenía con sus hijos, ¿no? Y achaca a Marta ese bonito papel a la hora de acercarse a sus hijos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, porque yo ya parezco Sherlock Holmes, que voy a, que ya veo la televisión con apuntes en la libretita y entonces me lío. Bien, aquí, a diferencia del hermano crítico, sí que sale la hija crítica, la hija crítica en el sentido que es la única hija con la que no tiene relación, Anita, Anita es la hija de Kiko Matamoros con Macóquer, los otros cuatro son frutos de su relación con Marian Flores, la hermana de Mar Flores, y con Anita dice que él tiene la conciencia tranquila, que se preocupa por su felicidad, que la quiere y que está ahí para lo que necesite, aunque es consciente que ahora mismo, pues como se ha evidenciado muchas veces, esa relación también es por ahora nula. Entonces sí que es el momento en el que ya llega Marta, se baja el muro, y ahí hay los momentos más lacrimógenos del programa. Le dice, por ejemplo, entre las declaraciones de amor que hace, me he dado cuenta que no solo era la mujer de mi vida, sino la mujer que quiero para toda mi vida. Es una de las declaraciones que le hacía, sobre dosis de azúcar, pero tampoco es para criticarlo, quiero decir, simplemente me ha parecido una buena definición de lo que es un formato que contrasta con la sobredosis de ketchup que tenemos en otros platos de televisión, y a veces a uno le golpea emocionalmente ver cómo se pasa del ketchup al azúcar en cuestión de platos. Dice que Kike ha aprendido a querer gracias a ella y que lo que quiere es, dice, quiero casarme contigo. Dice, además, vestida de blanco y por el altar, que es lo que ella desea. Y te prometo que voy a estar todos los días de mi vida pendiente de tú y para ti. Bueno, recuerdan cómo se conocieron en Oh My Club, cuando se conocieron ella tenía 22 años y ahora llevan tres años juntos, ya sabéis que se llevan, creo que son 40 años de diferencia. Y sí que aquí dijo una frase que a mí también me impactó y que entiendo que ya lo han hablado ellos íntimamente. Dice, yo lo que no quiero es verte infeliz, ni a ti ni a nadie, y lo que no voy a hacer es obligarla a estar a mi lado cuando ya no esté en condiciones. Que si tengo que coger yo la maleta, si hace falta me iré para que ella pueda vivir su vida, claro. Al final, es verdad que nos enamoramos de las personas, y también yo soy alguien que a mí me importa a veces muy poco el tema de la edad, y mucho menos otros aspectos, pero cuando tú te llevas tanto tiempo, tantos años, más que tiempo, claro, de 25 años que tiene ahora Marta, a los 65 que debe tener Kiko Matamoros, con planes para ser padres, que ya dijo Marta que será en dos años, porque ahora mismo no es el momento por sus proyectos profesionales, pues claro, siguiendo esta estela, Marta será madre, si no cambian las cosas, con 27, y Kiko Matamoros será padre cerca de los 70, entonces claro, hay una preocupación evidente del futuro de la pareja, pues cuando Marta tenga a lo mejor 40 años, no sabemos cuál será el estado de salud de Kiko Matamoros, o si estará, y esa incertidumbre, pues en cierto modo salió a relucir, pero no solo eso, sino que Kiko sorprendió con estas declaraciones, que si él veía que su mujer no era feliz con él, porque ya no le podía dar lo que necesitaba, y él ya estaba en su fase final de vida, que cogería la maneta y se largaría, en fin. Lo del hijo, le preguntan a Marta si quiere un hijo con él, o si quiere hijos con él, dice yo lo quiero todo con él, pero hace ese apunte, ¿no? Será de aquí un par de años, ahora no puede ser, aquí fue sincera, dice por sus compromisos profesionales, etcétera, sus contratos, ¿no? Y en cuanto a las adicciones, sí que salió a reducir que ya son cinco meses, los meses que lleva Kiko Matamoros sin consumir una raya, de hecho Marta también sería la principal culpable de ese cambio de actitud, en el sentido de que evidentemente si él quiere vivir muchos años con ella, lo primero que tiene que hacer es cuidarse, ¿no? Y por ahora parece que ha entendido que para cuidarse tiene que quitarse de muchos malos hábitos que tenía, ayer confesó que eran cinco los meses que hacía, que ya no se hacía ninguna raya, incluso pidió a amigos y conocidos que por favor no le invitaran nunca más a ello, por si volvía a caer y que no quiere más rayas en su vida, ¿no? Esta es la parte que rozó más al tema de las adicciones, un formato que como os podéis imaginar, terminó con el sí quiero de Marta López, una vez se levantó el muro que había entre ellos y se intercambiaron unos collares así al estilo beach hawaiian supervivientes para sellar su amor y para hacer algo más trascendente esa declaración de amor que ayer se produjo en Déjate Querer. Esto es lo que yo decía, no el programa, porque el programa sabéis que es más largo, estuvo Manu Tenorio también y otras personas anónimas, yo lo he focalizado en Kiko Matamoros, que quizás es la persona más mediática y tiene esa participación reciente y de actualidad en Supervivientes y he aprovechado para hacer también un retrato que me parecía interesante de lo que supone este espacio, Déjate Querer, en contraposición de otros programas de la cadena. Más tarde, si puedo, o en las próximas horas, haremos un vídeo valorativo del final de Viva la Vida, este fin de semana tenemos emociones intensas con Ana María Aldón, último programa, veremos cuáles son los mensajes y también os los trasladaré, ¿vale? De momento, por el momento, tenéis este vídeo que también os había prometido en su momento y tenéis, como siempre, ese número de teléfono donde podéis seguir enviando notas de voz 6-6-4-6-3-7-4-13, 6-6-4-6-3-7-4-13 y los más solidarios también, como no, visums y hacer transferencias están habilitadas, ¿vale? A esto le llamo yo o sea, ganarme el pan con el sudor de mi frente, ya veis que no es ninguna exageración, Barcelona está haciendo muchísima humedad estos días, no es ninguna exageración. Vale, abracito para ellos, besito para ellas, nos vemos pronto antes de que vuele hacia Scotland con algún análisis más que os voy a dejar como herencia para que no os aburráis, ¿sí? Venga, hasta ahora, chao.